Buenos días, feliz sábado para todos, estamos en Fomeray 51, me da mucho gusto saludarlos, hay muchas cosas por hacer, vamos a visitar a Juan Carlos, Juan Carlos tuvo un accidente terrible de motocicleta, pero no de motocicleta deportiva, sino que ahorita lo vamos a conocer, nos va a platicar la historia y quiero decir algo bien importante, porque estas últimas semanas han sido, mira, les traemos una silla de ruedas y les traemos unas despensas, un mandado a algunos vecinos, sé que siempre hay una minoría o algunas personas que consideran que esto no se debería demostrar, sin embargo, lo hacemos por una razón, lo hago por una razón, para demostrar o para predicar con el ejemplo de que hay muchas prioridades en la ciudad, estamos en Monterrey, Nuevo León, de que hay muchas prioridades sociales, de educación, de transporte, de agua, no hay agua en Monterrey nuevamente, las casas están batallando, sigues encontrando, mira, no te estoy mintiendo, voltea para allá, ahí está la señora con las, ahí está la señora de, pues de la tercera o de la cuarta edad, como lo quieran llamar, con sus jarritas afuera del agua, esperando a ver si se les, a ver si las pueden llenar, vamos avanzando hacia la casa de Juan Carlos y bueno, pues yo lo que, lo que es bien importante que sepan y déjenme insistir, es bien importante y déjenme insistir, yo no, yo no, nunca en los 10 años que llevo, en los 10 años que llevo de haber despertado espiritual y socialmente, que son 10 años ya, yo nunca he tomado nada personal, me ha tocado competir contra Adrián de la Garza dos veces, me ha tocado competir con distintos personajes y yo siempre, y el que me conoce sabe que he señalado a todos por igual, soy un convencido de que los ciudadanos tenemos la obligación, perdón que esté diciendo esto antes de entrar y todo, pero para mí es bien importante, me estoy disculpando por si alguno de ustedes, por si alguna persona piensa que yo voy y señalo obras o situaciones que suceden en Monterrey, basura, desabasto, inseguridad, robo, mal transporte, falta de medicinas, ausencia del alcalde, todo este tipo de cosas, lo hago porque tengo la oportunidad de que ustedes por miles se conectan a mis transmisiones y si no ahorita díganme cuántas personas hay y búsquenle en todos los perfiles a ver si hay algún perfil que no es, yo no compro pautas, yo no monetizo mi página, todo lo hacemos de corazón, tenemos un equipo cada vez más grande, somos ocho personas las que estamos trabajando atrás de este proyecto, a dónde va este proyecto, no sabemos, no nos adelantemos, no adelantemos vísperas, vamos día a día y vamos leyéndolos y vamos escuchándolos, pero por favor nunca vayan a pensar que yo tengo algo personal contra Adrián de la Garza, contra Margarita Arellanes, contra Luis Donaldo Colosio, contra su equipo de trabajo, no, 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 al contrario, mi respeto es para ellos, siempre lo digo y quiero que esto quede porque lo que pones en redes es perene, nunca, jamás, o me ven, no quiero ser gacho, pero me ven como que yo le tenga o le pueda envidiar algo a alguien, hey, qué dice, cómo ha estado, qué bueno, entonces, no, creo que quedó claro el mensaje, ahora sí vamos, ayúdenme, acompáñenme a pasar, vamos a conocer a, vamos a conocer a, sí, quiero nuevamente decirles, es bien importante lo que me está preguntando el señor, no pertenecemos, no pertenezco a ningún partido político, no estoy haciendo ningún tipo de proselitismo, es una labor social emocional que nosotros estamos compartiendo con la gente, para qué, para despertar conciencias, para llegar a través de las maravillosas redes sociales, llegar a tantas personas que están en su casa, que están en el hospital, que están padeciendo, que están batallando y que sepan que Pato Zambrano es un líder social, es un luchador social, yo no soy político, puedo participar, sin embargo, jamás estaré afiliado a un partido político, jamás seré político, siempre seré el pato de la gente, eso es para siempre, soy un descarado, soy un atrevido, voy y toco puertas, las despensas que traigo aquí, no está viendo mi mano derecha lo que hace la izquierda, porque estas despensas me las donó una persona que es del sur, que se llama Gonzalo Siller, Gonzalo Siller me mandó unas despensas y el partido verde me mandó otra silla, contestando la pregunta del caballero, yo les pregunto, porque aquí hay vecinos, ¿les importa que ayude al señor con la silla que me dio un partido? Al que vamos a ir a ver, ¿cómo se llama? A Juan Carlos, que está tirado ahí en... Es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, yo siempre quiero ser siempre, porque a mí, yo no soy un político con la concha de la tortuga en la espalda, a mí sí me duele cuando me desean la muerte, cuando me amenazan, cuando me mientan la madre por accidente, por accidente, por accidente, por accidente, por accidente, por accidente, ¡Ey! ¡Ese! Sí, sí, ¿pasa, sugo a ayudarme? ¿Cómo estás, madre? ¿Qué dices? A ver, cuéntame la historia, hija. Vivimos arriba, no sé si me estás pasando. Sí, claro. Sí. Sí, con permiso. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Voy a dar vuelta, Hugo? Sí. Pues acá... Es difícil encontrar este tipo de realidades. Yo quiero invitar a la gente a que no me juzgue. Me duele cuando me juzgan. Me afecta emocionalmente. Sino al contrario. Que sepamos que estas sillas, que estas sillas que me dio el Partido Verde, yo fui a tocarles la puerta. Yo personalmente fui y les pedí, porque ellos me hicieron una... Me hicieron una donación a través de redes sociales. Yo estoy esperando, ojalá, que venga el PRI, que venga el PAN, cualquier partido. Yo les presto mis redes. ¿Para qué? Para que se hagan publicidad. Hagan algo por la gente. Pásenle. Pero es bien importante saber siempre, que no es nada personal. Bueno, con permiso se puede. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, hija? Muy bien. ¿Quién es este jovencito? Hola, hijito. Saludale, carajo. ¿El luchador o qué? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda? No, por aquí, no me puedo levantar. ¿Cómo andas o qué? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué te pasó? Bueno, por el dolor. Estoy choqué en la moto, ¿verdad? Ajá. Se me coleteó la moto y me fue directo a un poste. Y cuando ya iba, cuando ya iba directo al poste, iba con una velocidad que no me podía ni aventar por un lado ni nada. Y pues ya no supe nada. No sé si del golpe, no sé, me desmayé. Yo nada más sentí que ya iba dando vueltas en el pavimento, pues ya traía todo quebrado a las piernas. ¿Y qué te quebraste? ¿Las piernas o qué te hiciste? Me quebré aquí. Mira, mira, tropico. Ven para que hagas esto. Bueno, y también hacer la reflexión para las personas que andan en motocicleta, que pues sería importante manejar a la defensiva, manejar siempre con precaución. De acá igual. Aunque él fue víctima y lo atropellaron y no le cumplieron y todas esas cosas que siempre pasan en estas situaciones, bueno, pues nos contactó. Él necesita una silla. ¿Para qué necesita la silla? Para ir a las curaciones, para poder salir a la calle, porque prácticamente, tápate si quieres, no te preocupes. No te preocupes. Por favor. Simplemente para poder bajar. Ya vieron el problemón que es para entrar aquí. Les traje una despensa que nos donaron también. La silla me la donaron también. Muchas gracias. Yo nada más soy un puente entre la sociedad o entre cualquier agrupación política o social a la asociación civil que se anime a donarnos. En esta ocasión fue el Partido Verde. Yo insisto, si te molesta que sea el Partido Verde el que me dio la silla, me la llevo. Sí, no, no. O si le... Si no te quieras sentarme, va. O si le molesta a alguien, yo le arranco el sello que dice Verde, nomás mándenme una silla, porque pues a mí no hay chequera que alcance. Estamos entregando tres o cuatro sillas por semana. No todas las documento, porque ya la gente me va a decir qué onda con este vato. Pero todo el tiempo estamos sobre la idea porque queremos decirle a la gente que es muy importante que los gobiernos tomen prioridades sobre los gastos que hacen. Es muy importante la obra y es muy importante el desarrollo. Pero es también primordial atender a los ciudadanos, que haya medicamentos, que haya clínicas, que haya agua, que haya transporte, que haya espacios públicos. Y pues es todo. No te quiero quitar más tiempo. Solamente para nosotros es muy importante documentarlo porque... Porque nos donan más. Mira, la semana pasada le entregamos a un niñito en la independencia, ¿se acuerdan? El que nos sigue aquí se va a acordar. Un niñito con síndrome Down, con labio hendido, con algo en su mollera, etcétera. Trepados ahí en las escaleras de la independencia. El niño no podía bajar. Tenía meses sin bajar. Ahora pues ya lo bajan, ya lo traen en la silla. Pero ellos fueron a buscar a quienes son los responsables de apoyarlos en ese sentido. Pues que son los gobiernos, hija. Pues son los que tienen los dineros públicos. Y todos les cerraron la puerta. Como se la cerraron a ustedes. Entonces, pues yo voy y pido en el nombre de ustedes. Aquí están las sillas. Te voy a dejar una despensa. Bájame dos, Adrián, por favor. Mira. A ver, a ver, a quién, a quién tenemos aquí que esté necesitado. Aquí te dejé la tuya, ¿eh? ¿A quién tenemos que esté necesitado? Aquí abajo. De aquí al lado vive mi mamá. A ver, llévame con tu mamá. No sé si esté... ¿Te quieres sentar o no puedes? Sí. A ver. Sí, sí puedo. Si no te es inconveniente. Yo para que de una vez sepas que... ¿Son tus hijos? No, no, mamá, es mi... Mi nieto. ¿Es tu nieto? Sí, es mi hija. Tengo dos niños chiquitos, pero andan jugando fútbol. Ah. Me gusta mucho jugar fútbol y andan jugando. Es una pena que... Es que... A ver, necesitas tener cuidado porque no voy a entrar hasta acá. Bueno, no, es decisión. Sí, no te vayas a caer. Mejor no, güey. No, mejor no. No, está muy lejos. Sí, está muy lejos. No, 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 acuéstate. Ya sabrán ustedes cómo le hacen. Yo nomás quería que él estrenara para que se sintiera... Ay, mi hermano del alma. No me faltes a las curaciones. No lo dejes aquí sin ponerle su alcohol o lo que le tengas que poner. Cuidado con la veladora. También es bien importante. Está prendida. Andan los niños y se cae la mesa y... ¿Cómo lo sacas? Sí. Vete de la casa. La casa, ¿qué importa? ¿Cómo lo sacas? Mira los cables y todo, ¿eh? Tengan cuidado con la veladora. Gracias. La Virgen les va a ayudar más si apagan la veladora que si la tienes prendida. Muchas gracias. No, al contrario. Es un gusto. ¿No me supe tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Muy bien, Juan Carlos. Pues a echarle ganas, a salir adelante y... Pues agradecerle a las personas que nos mandaron las despensas y agradecerle al Partido Verde que nos mandó en la silla. No podemos evitar. Si hubiera sido el PRI, estuviera diciendo me las mandó el PRI o me las mandó tal empresa o me la mandó tal empresario o tal asociación. Porque yo nunca me cuelgo medallas que no me... Yo nomás soy un puente, como les digo, entre la gente. Ya no te quito más tiempo. Bueno, si quieres, dale por delante para que vean los, 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 ¿cómo se llaman? Las encrucijadas que tienen que caminar para... Se les está cayendo aquí el techo, hija. Se cayó todo ahí, por eso ya no... Tengan cuidado, mamacita. Ya no tengo ese daño en la perla. Sí. Es que pues en realidad mi esposa era el único, mis puñales, pero no están perdidos en la droga. Perdidos en la droga. Sí. Pero se tienen aquí así como están. Chihuahua. Miren, aquí enfrente vive una muchacha que tiene muchos niños, ella necesitaría yo creo que... Sí, a ver, llévame. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde bajaron las despensas? Las bajaste. ¿Las bajaste? Sí, te las bajaste. A ver, toca, hija. Una. Ponte la sombrita, por favor, porque se me va a apagar el... Laura. Nuevamente. Todo es de corazón, todo lo hacemos por ayudar a las personas, pero sobre todo por evidenciar la falta de compromiso de las autoridades municipales, estatales, federales, del Congreso, que tienen a la gente en el total abandono y que utilizan los dineros para otros propósitos en vez de para servir a la gente. ¿Te contestó? Sí, ahí viene. Digo todo esto porque esto se va a quedar aquí para siempre. Y un día van a ver esto y van a decir, mira, cualquier cosa. Y yo estoy especificando exactamente lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es un servicio a la comunidad y ese servicio tiene que repercutir en los demás para despertar más conciencias, para saber que no porque nos vaya bien a nosotros podemos estar tranquilos porque todos estamos unidos en el mismo proyecto. ¿Qué pasa? Se lo dejo, hija. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Quién más dijiste? ¿Tu mamá dónde está? Está al lado, pero su hijo está. ¿No está? Bueno, entonces, sí, me voy a despedir donde mismo de la... Mira a las niñas a la tiendita. Vengan, vamos a la tiendita. Órale. ¿Quieren un...? Órale, hija, pásenle a la tiendita. ¿Se va a pichar? Sí, les voy a pichar. Nos va a pichar. ¿Qué dice, don? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Qué bueno. ¿Qué saliste tú corriendo? A ver. Órale. ¿Una bolsita de qué? Órale, para afuera, vámonos. Para afuera, vámonos. Para afuera, vámonos. Hijita. Ahora sí a correr todos que no traigo dinero. No es cierto, mi amor. ¿Gabriel paga? ¿Cuánto es? Chaparrita. ¿Cuánto va a ser, madre? ¿O quién? No. No, ¿cómo crees? ¿Sí? Ahí está. A ver, pues por los niños, ¿no? No, pues qué padre. Bueno. ¿Sabes qué? Aquí te la voy a dejar una despensa para algún vecino que... ¿Tú eres de aquí de la tiendita? Ya sé. ¿Algún vecino que no, que veas que no puede o lo que sea? Mira. Aquí está mi vecina, mire. ¿De una vez? Ay, déjame la ya, déjame la aquí. Pues no que está la vecina. No, pues déjamela a mí. Bueno, pues te la dejo a ti. Pásame otra. Toma, chaparrita. ¿Te sirve? Muchísimas gracias. ¿Cómo que no? Bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno, mi amor. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto para mí. No te pido nada más que la bendición si te acuerdas de mí. Igualmente. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo te llamas y cómo? Me llamo Patricio Zambrano. Ajá, sí. ¿Eh? Para saber cómo te llamo. ¿Cómo no? Bueno, entonces... Patricio Zambrano. Servidor y amigo. Muy bien. Bueno. Gracias. De nada, mis amores. Cuídense, por favor. Igualmente. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el día. Es sábado. Todavía vamos a entregar otra silla y tenemos mucho más mandado también que entregar, pero vamos hasta el sur de la ciudad. Estamos en el norponiente, en Fomerrey. 51. Muy bien. Soy Patricio Zambrano. Cuatro.